Yo tengo una pregunta, a partir de lo que ya preguntó el presidente Sergio, el diputado Sergio, en el presupuesto del sector de cultura para el 2020 que se destinará al proyecto de Chapultepec y que está bajo el rubro de provisiones para el desarrollo de infraestructura cultural, me gustaría saber cuál es el diagnóstico o criterio para destinar esa cantidad de recursos a este proyecto, ¿verdad? Y cuál sería el impacto social que se tiene en términos prospectivos la inversión de ese recurso. A ver, primero…